El alcalde de Socollamos, Sebastián García, y la concejala de Juventud y Deportes, Maribel Belmar, recibieron el viernes al socoyamino David González Arjona, medallista de bronce en la Copa del Mundo de Karate Wadokai, celebrada en la ciudad japonesa de Nagoya, en la categoría de Kumite por Equipos. El alcalde definió a David como un gran deportista y una gran persona, marcado por la humildad, la sencillez, el trabajo y la dedicación, y le felicitó por el gran éxito deportivo conseguido. Quiero felicitarte, David, como alcalde de Socollamos, en nombre de todos los socoyaminos. Desearte muchos éxitos, yo creo que ya una medalla del mundo de bronce ya es un gran éxito, pero todavía eres joven, todavía tienes una edad temprana, un gran porvenir, un gran futuro, tanto en los estudios, me decía que está haciendo cursos de doctorado, como también en el mundo deportivo. Te ofrezco que este pueblo natal, este pueblo de tu madre, este pueblo donde tú naciste, pues que tengas la oportunidad también de demostrarle a todos los socoyaminos, a todos los vecinos, a aquellos que quieran verte, pues tu calidad deportiva a través de una muestra, como decía anteriormente la Concejala de Deportes, que podamos hacer una demostración, una exhibición, y que preparemos la oportunidad de que no sea solamente se quede hoy en este acto de amigos, en este acto familiar, en este acto institucional, sino que también puedan tener la oportunidad los vecinos, los aficionados al karate, de poder verte y disfrutar con tu calidad, con tu categoría. Reitero que sigas entrenando, que siga siendo con dureza el esfuerzo que hagas y que podamos tener la oportunidad y tenga la oportunidad y espero que pueda hacer un seguimiento ya más continuo de tu trayectoria deportiva, porque tendrás ya siempre un hueco, como lo vas a hacer posteriormente en la firma del libro de honor del Ayuntamiento, donde todas las personalidades del mundo deportivo, social, político, artístico, pues aquí han dejado su firma. Hoy vas a dejar posteriormente esa firma que va a suponer ese reconocimiento del pueblo de Socoyamos a tu trayectoria y además tu calidad y tu categoría para todos los socoyaminos y para la historia de Socoyamos. Por su parte, la Concejala de Deportes Maribel Belmar quiso dar la enhorabuena a este deportista del que destacó su humildad y profesionalidad. Desde la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Socoyamos, daros nuestra más sincera enhorabuena. Es un orgullo para nosotros, un placer y un gusto el poder contar aquí hoy con David Ajona. No lo conocíamos, no sabíamos nada de él. Gracias a los padres que un día se lo dijeron a Sebastián, los logros han conseguido a su hijo, pero fíjate la gran cantidad de logros que ha atrevido a tener a lo largo de toda su trayectoria. Y cuando ha llegado a ser el tercero por equipos del Campeonato del Mundo es cuando lo han dicho. O sea que, por vuestra parte, bueno, pues nosotros encantados y ojalá siga teniendo tantos éxitos como ha conseguido hasta ahora, que es muy difícil llegar allá al podio, sobre todo en el Campeonato del Mundo. Es que no me canso de decirlo porque no es campeón provincial ni de España, sino del mundo. Entonces, bueno, pues es un orgullo y un honor el tener hoy aquí a David González Arjona. Y desde aquí, bueno, desearle muchísimos éxitos, tanto a nivel deportista, a nivel profesional y también a nivel de entrenador, que seguramente, igual que él ha llegado a ser campeón, pues va a conseguir muchos campeones. Sabemos que está entrenando en un instituto allí en Madrid y seguramente que también conseguirá muchos logros porque todo lo que él ha conseguido, pues seguramente que lo estará día a día transmitiendo a sus alumnos. Y bueno, desearle muchísimos éxitos, que la salud le acompañe y que lo veamos aquí muchas veces. David González Arjona dedicó unas emocionantes palabras en las que agradeció a todos los que le han ayudado a llegar hasta aquí, destacando principalmente a su familia. Lo primero, agradeceros a todos este acto que estáis haciendo conmigo aquí en el pueblo y sobre todo pues un poco es para agradecérselo a mi familia, porque esto pues para mí significa mucho, pero creo que sobre todo para toda mi familia que es de aquí del pueblo, pues significa aún más poder verme aquí. Y en especial pues solo tengo que agradecer a mis padres, claro, porque son los que han estado conmigo en todas las competiciones desde que era pequeño, que reconozco que pueden ser un poco aburridas y sobre todo que llevan mucho tiempo, tienes que estar muchas horas allí en una de las competiciones y al final pues cansa. Pero bueno, creo que ya han aprendido, incluso han aprendido un poquito de japonés, de todas esas palabras que son de la competición y bueno, saben un poco todo lo que significa esto para mí desde siempre, porque como ya os he comentado antes, pues no ganamos dinero, solo lo justo que sacas dinero es para pagarte una parte del viaje, parte de equipación, es parte de lo que necesites, lo justo para poder competir, pero no sacamos dinero con ello. Entonces, pues para mí es un orgullo poder llegar a conseguir estos logros y sobre todo pues a mi familia para que ellos también lo disfruten con ello y agradeceros sobre todo este acto. Y pues lo que decía antes, pues sí, yo vivo en Madrid, pero soy de Socuellamos y todo el mundo, mis amigos donde trabajo, todos saben que soy de Socuellamos y con el equipo, cada uno éramos de un sitio, pues los que están de Madrid y los que son de Granada, pero no hay ninguno que no sepa que yo soy socuellaminos de Socuellamos e incluso cuando estábamos allí, aunque a los japoneses me costó un poco más, porque la palabra, la verdad es que el nombre queda un poco largo en el pueblo para explicarlo. Se corta en medio. Sí, sí, pero bueno, sí que es un orgullo pues estar aquí y poder haberos brindado esta medalla también y sobre todo pues eso, reitero a toda mi familia que es un poco un logro mío, que para mí pues significa mucho, pero al fin y al cabo pues es mi entrenamiento diario, pero para mi familia que no están acostumbrados a verme aquí, pues es un poco una manera de agradecérselo, sobre todo el venir aquí. El medallista Socuellamino, cuyo equipo únicamente perdió contra Japón finalmente campeona mundial, firmó en el libro de honor del ayuntamiento y recibió una placa y un chándal del ayuntamiento de Socuellamos como obsequios.